Música Lo que voy a hacer es una semblanza muy general de reyes para todos aquellos que no conozcan, o los poquitos que no conozcan la figura de reyes o la obra de reyes y después Julio va a hablar como lector de reyes lo que representa para él Bueno, corría el año de 1911 no muy lejos estaban los tiempos de los primeros poemas neo-leoneses de Alfonso Reyes y ya en ese momento en que se anunciaban turbulencias en México aparecía en Francia dentro de la prestigiosa editorial de Paul Hollendorf su primera muestra de gran ensayística Cuestiones Estéticas Este libro de trabajos eruditos el peruano, en este libro de trabajos eruditos el peruano Francisco García Calderón prologuista del volumen dibujaba un retrato de juventud que con el tiempo se confirmó como uno de los perfiles más auténticos de este autor plural, inabarcable en su totalidad que fue Alfonso Reyes Dentro del pequeño estudio liminar García Calderón veía en el efebo mexicano según sus palabras un paladín del arielismo en América defensor del ideal español la armonía griega el legado latino en un país amenazado por turbias plutocracias allí también al delinear dentro del contexto nacional la poderosa imagen del padre Bernardo el peruano anticipaba de manera inopinada el futuro trágico que en breve caería de golpe sobre la figura clara y definida del escritor y sobre todo dentro del más íntimo pensar y sentir de Reyes En él, en Alfonso de Chacazal Calderón se cumplen las leyes de la herencia su padre es el general Bernardo Reyes gobernador ateniense de un estado mexicano el rival de Porfirio Díaz el presidente imperator anciano de noble perfil quijotesco de larga actividad política y moral protegió siempre las letras y publicó en nueva edición el evangelio laico del gran crítico uruguayo se derrotó De todo lo anterior le vendría a Alfonso Reyes uno de los hijos del general el de perfil más artístico y engañosamente apolítico el arielismo pero también de la enorme fuerza de esa presencia de casa con proyección nacional e internacional surgió el sesgo trágico que determinaría muchos de los actos públicos y privados del escritor veamos ahora otro de los perfiles del regio montano una serie de imágenes del álbum brasileño de Alfonso Reyes muestra a la familia fuentes en la playa o en los jardines de un palacete antiguo tranquilo el pequeño Carlos vuela por los aires soportado en los brazos de su padre Rafael también se le ve descansar en una playa mullida rodeado de adultos los días son de relajación o esa condición aparentan Rafael diplomático profesional comparte otra de las escenas con un grupo de compañeros de trabajo a unos cuantos centímetros de él se encuentra el embajador la escena es en Río de Janeiro la embajada la de México Carlos es Carlos Fuentes mucho mucho antes de llenar a mano su propuesta de escribir la región más transparente novela que revolucionaría la narrativa en español dentro del taller de centro mexicano de escritores Fuentes lo ha dicho lo ha presumido muchas veces comenzó su formación profesional desde la misma infancia fue entonces cuando inició de manera natural la depuración de sus gustos frente a la literatura al cine al arte lo consiguió en esos años de mucho mar jardines exuberantes y antes que nada de muchas pláticas monólogos en realidad con Alfonso Reyes autor ya famoso en los años 30 pero sobre todo un personaje con el carácter la paciencia y el rigor de un formador nato ahora bien al margen de las fuertes repercusiones en la historia de México el hecho de que Bernardo Reyes como otros héroes liberales pasara de pronto en el momento en que se definía el perfil democrático del país de posible sucesor de Porfirio Díaz y modernizador del sistema político mexicano a frustrado golpista esto dejó una huella profunda en la personalidad y en la vida de Reyes en su forma de ejercer la diplomacia y también la literatura en relación con esto por lo general se ha visto en obras como el poema dramático Ingenia Cruel o en la prosa perfecta de la oración del 9 de febrero así como en una carta jamás enviada a su amigo y colega ateneísta Martín Luis Guzmán un claro reflejo y el ajuste de cuentas personal ante el hecho pero en realidad muchas otras páginas de narrativa poesía y ensayo fueron marcadas de manera más sutil por un acontecimiento en cuyo desenlace Alfonso Reyes había intentado influir sin demasiado éxito hay que recordar que a Reyes Alfonso se le veía por entonces como el joven poeta de la casa sin sensibilidad ni conocimiento de la política y sin embargo paradojas del destino aparte el enfoque de Reyes hijo nacido de una práctica la literaria que difícilmente ha podido cambiar el curso de la historia con mayúsculas fue en ese momento la mirada nacida de la acción justa ante el inminente error político del padre y esa actitud la del literato incipiente con el tiempo y el roce crudo con la realidad sería la misma que evolucionó en un sentido humanitario y artístico esa actitud habría que decirlo con todas sus letras superó con creces hacia el futuro la de su propio padre hoy lo que podemos y debemos destacar en su valor absoluto es la trayectoria literaria y humana que siguió la por entonces joven promesa que sabría trascender toda suerte de obstáculos impuestos por la existencia y no el grave deslice experimentado por el político que fue Bernardo Reyes y es precisamente de la mirada concentrada abierta y limpia de este escritor que se desprendería la calidad y calidez la justicia en una palabra de su futuro proceder como político aquí me parece es donde la práctica de las letras y la de la diplomacia se entrecruzan y hasta cierto punto se funden en una sola línea de fuga una línea de las mayores perspectivas imaginables Alfonso Reyes fue un escritor y un ciudadano de su tiempo gran lector de clásicos y contemporáneos desde sus años formativos en Monterrey y como partícipe de la sociedad de conferencias y el Ateneo de la Juventud en México Reyes terminó de afilar sus armas literarias con el ejercicio de la traducción también lo consiguió propiciando la convivencia entre géneros tan diversos como la crónica cotidiana el periodismo del día a día la escritura y el análisis de la poesía y la ensayística literarias y académica de largo vuelo de largo aliento quisiera destacar que gracias a una de las prácticas referidas necesaria por razones económicas en el momento en que comenzó a ejercerla Reyes descubrió con mirada perspicaz muchos de los secretos estilísticos de autores como Lawrence Stern Robert Louis Stevenson y primordialmente Chesterton esto pasó justo mientras lo leía como traductor que como traductor se lee de otra forma el amplio abanico de actividades por el abarcado a través del cual el regio montano igual lanzaba propuestas como recibía influencias dio solidez y personalidad propia a un corpus narrativo y poético donde lo trascendente encontró su espacio natural en lo más sencillo donde la astucia y la ironía literarias sirvieron para enmarcar ideas de primera mano profundas en su levedad ventosas en su radicalidad en algunos casos entre los poemas de juventud y las primeras crónicas de exilio enviadas para la prensa cubana desde España que luego formaron libros tan jugosos y expresivos como Cartones de Madrid y los trabajos de erudición en los campos del análisis literario y la cultura griega de sus últimos años Reyes desarrolló una obra amplia de registro pero también llena de vida y de personalidad la literatura fue para él un espejo que reflejaba hasta su interior el tránsito para nada pausado sino trepidante de la vida esto se hace claro sobre todo en su práctica periodística mientras que buena parte de su poesía y sobre todo narrativa ensayística lo que buscaron fue reencausar ese ritmo imparable hacia la delicadeza del momento en calma ese momento ese estado pausado en el que el autor mientras más se aproximaba a sus raíces un mayor grado de universalidad lograba quizás aquí se encuentre la mayor enseñanza de Alfonso Reyes y su mejor alumno en este campo desde luego como ya referí fue Carlos Fuentes o sea lo universal está en lo más cotidiano y en lo nacional también ahí se descubre Reyes fue un hombre complejo en su aparente sencillez y real bonomía en el fondo su gusto fue tan absolutamente incluyente que resultaría imposible clasificarlo hoy como un autor de tales o cuales características o inclinaciones sin sacrificar la riqueza y variedad de su trabajo vuelvo al álbum de Río de Janeiro Reyes llegaba a Sudamérica desde la vieja Europa la original y tras una breve estancia en aquella otra pequeña Europa a la americana que recubría hasta cierto punto a Buenos Aires se afincó en Brasil el rejomontano fue el tipo de viajero que nunca se dejó deslumbrar por los falsos ídolos de la actualidad sino fascinar por algunas personalidades emergentes que tras el reconocimiento del pasado buscaban innovar la cultura desde las raíces mismas cultura en mayúsculas y en minúsculas de ahí la admiración por Pablo Picasso Diego Rivera o María Blanchard por Paul Bareri Ramón Gómez de la Serna pero también por Victoria Ocampo Jorge Luis Borges Pedro Figari Ismael Neri Cicero Díaz y otros no demasiados personajes de su tiempo y no por las vanguardias en bloque en el mejor gusto ramonista o sea me refiero a Ramón Gómez de la Serna que es decir de tertuliano en serio Reyes se abrió de capa en España Francia o Sudamérica a la seducción de esas otras fantasmagorías que sólo vistas a contraluz muestran su carne verdadera sus huesos y sus músculos su espíritu de aventura fantasmagorías figuras de ilusión que desde los cafés cantantes las salas de cine las redacciones de los periódicos y la calle misma hacían vibrar a Reyes con su canto ineludible por inmediatas y contundentes estas figuraciones eran como la noticia del día o sea sólo la ilusión del momento la que muere apenas emergido el sol de la próxima jornada como los colibríes apenas capturados pero qué ilusión era aquella tan formidable que caló en lo más hondo del universo pasional de Alfonso Reyes las películas silentes Kiki de Montparnasse y las páginas volantes de Monterrey el correo literario de Alfonso Reyes elaborado en sus años de misión diplomática en el cono sur fueron de esa especie rara y fascinante de paréntesis vital que no se mezcla con el sufrimiento plano del obligatorio con el monótono día a día con el informe de actividades cosas con las que también desde luego tuvo que lidiar Alfonso Reyes dentro de ese mismo el ambital se explican también los primeros salvamentos de iberoamericanos en que participó el régimen montano en la Francia de la gran guerra cuando la alegación de México en aquel país si bien desaparecida oficialmente en 1914 era terreno virtualmente neutro y vía de salida del territorio en conflicto este constituyó en su largo y significativo historial de práctica diplomática un primer rescate de perseguidos políticos los siguientes intentos se desarrollaron en o más bien desde Argentina en favor del inminente exilio republicano español y en Brasil donde Reyes exhibió también ese toque generoso desinteresado y astuto en favor de los marginados por la revolución de octubre de 1930 que llevó a Getulio Vargas al poder Reyes como otros tantos intelectuales iberoamericanos vivió entre dos mundos a veces complementarios pero la mayor parte del tiempo excluyentes entre sí me refiero al de la diplomacia en los niveles de la alta política y al de la creación asimismo de la mayor envergadura ambos ejercicios demandantes celosos posesivos presionaron siempre para una dedicación completa prácticamente imposible en Reyes pero también por otro lado estos dos universos pusieron las condiciones adecuadas para que el regiomontano se exigiera en todo momento el máximo resultado el resultado no más brillante sino el más efectivo en ocasiones le fue imposible conseguir las metas buscadas por ejemplo como diplomático no pudo lograr la recolocación en Brasil del petróleo mexicano expropiado en 1938 por el gobierno cardenista ni antes la intermediación buscada por Álvaro Obregón en el conflicto hispano-africano desarrollado en los tiempos de Alfonso XIII y eso que el monarca español apreciaba mucho Reyes desde el punto de vista literario el escritor tampoco consiguió dar maduración a la buscada novela a pesar de haber escrito algunos de los cuentos algunos cuentos de tal perfección que abrieron causas inéditos en la narrativa fantástica y erótica de habla hispana en lo anterior su caso podría quepararse a los mencionados Borges o Gómez de la Serna quien solía perder la atención en los trechos narrativos largos a pesar de ser un portento en la brevedad extrema con todo lo anterior ninguno de los fallidos intentos en la diplomacia o en la literatura podrían considerarse como fracasos completos de Reyes ante las pruebas fehacientes de sus múltiples éxitos como por ejemplo pongo por ejemplo de lo anterior el haber escrito en opinión del propio Borges y a la vista de los lectores la prosensallística y agregaría yo el periodismo más finos de nuestra lengua por otro lado la cantidad e importancia de los logros diplomáticos tenidos en Europa y en América muchos de ellos consignados en los reportes que Reyes enviaba periódicamente a la Cancillería y en particular la consolidación del proyecto de la Casa de España en México y su afortunada consolidación al transformarse en el Colegio de México bastarían para inclinar la balanza de su labor política y diplomática en el sentido más positivo como ya noté a la vuelta del siglo prácticamente desde los comienzos literarios del autor apareció ya esbozado el futuro promisorio y al mismo tiempo complejo doloroso de la trayectoria vital y profesional de Alfonso Reyes hoy podemos ver y calificar con más justicia algunos hechos determinantes en la existencia de un autor de más de 100 volúmenes de poesía ensayo periodismo prosa narrativa estudios académicos y teatro libros aparecidos en México Europa Centro y Sudamérica ya que a los de los libros quisiera dar una última opinión leer Alfonso Reyes en obras completas como sucede en el caso de Borges resulta una práctica que en algún momento del encantamiento por su estilo podría derivar en una experiencia un tanto ardua y de hecho extraña al espíritu original en que fue creada la literatura del regio montano y es que una buena parte de la chispa de ingenio o de la calidad de Honduras de su literatura descansa en el hecho de que ya fueran libros recogidos en libro poco después de su escritura o mucho más tarde con materiales variopintos los cuentos poemas prosas periodísticas ensayísticas o académicas estuvieron frecuentemente si no es que siempre unidos a los pequeños volúmenes que los contuvieron en su primera reunión como libro pongo unos pocos ejemplos la edición de las crónicas madrileñas escritas hacia 1915 para el lector cubano y reunidas en cartones de Madrid no por nada fueron impresas llevando en la portada un capricho de Goya y además en edición muy accesible e incluso e incluso populosa como el propio Goya quiso que fueran sus estampas de la misma forma cuando Reyes puso en planas del libro sus romances del río de enero este volumen deudor a partir del título de la ciudad brasileña pero también homenaje exquisito y muy personal al río de janeiro por su propio carácter poético y por la carga emocional en la impresa tuvo que ver la luz primera en el trabajo editorial del finísimo impresor holandés A.M. Stolz asentado tiempo después en México gracias al propio Reyes entre los elementos más significativos que unían el diseño editorial con la aventura literaria estaba el uso de las capitulares en rojo y colofón de corte también artístico con un cuerpo piramidal de esta forma la lectura de los poemas iba unida por completo al disfrute visual producido por la familia tipográfica la textura de la página y el formato del libro en obras completas todo esto desaparece junto con la emoción inicial única experimentada como un ritual frente al delgado volumen producido en Río en esos años de naturaleza desbordada modernismo y conflictos políticos un último ejemplo de muchos posibles al pensar en el Alfonso Reyes autor no sólo de los contenidos sino de mucho del concepto general de sus libros es el pequeño volumen de ensayos calendario correspondiente a sus años españoles el volumen tan pequeño como las ediciones Crisol y al contrario de estas magníficas obritas encuadernadas en piel e impresas en papel biblia este libro fue hecho a la rústica con papel barato y una hermosa viñeta de José Moreno Villa a líneas nada elaborada en calendario este libro Reyes sacrificó el lujo por la accesibilidad de los lectores sin importar factores económicos o de otro tipo en él mostró con sinceridad lo que pensaba entonces y pensó siempre sobre la función estética y social de la literatura en calendario como en cartones de Madrid o en romances del río de enero y más adelante en la idea de que la edición de lujo de sus obras completas fuera la terminada en acabado rústico y no la de tapadura resumiría Alfonso Reyes lo que en realidad pensaba de la vida de la existencia privada del escritor y de su público pero también de la vida pública que debería ser siempre generosa con el otro propositiva abierta a cualquier vía de contacto entre colegas entre pares como lo son de hecho el autor y su lector gracias bien gracias Héctor yo voy a hacer algo más informal tratar de conversar con ustedes sobre mis conversaciones con Alfonso Reyes a quien nunca conocí pero con quien no dejo de conversar todo esto tiene que ver con una vez visitando a Octavio Paz me dijo que Reyes se había dedicado a los griegos para evitar la actualidad y a mi me pareció que esa observación de Paz no era muy justa puesto que más bien Reyes había actualizado a los griegos para que nosotros podamos conversar con ellos yo creo que ese gesto de actualización para conversar define mejor que otras cosas nuestra relación con Reyes yo creo que para la era de Reyes hay que tener un café al lado sentarse en la mesa y abrir los libros suyos cualquier libro suyo y inmediatamente empieza una charla bastante íntima y muy rica muy amena porque tiene un gran sentido del humor además y tiene esa amabilidad de la gente inteligente y esa modestia de la gente sabia entonces nos sentimos muy cómodos con él no es raro que Reyes haya intentado hacernos conversar con los clásicos primero porque era un filólogo un historiador de la cultura un escritor un poeta y filólogo quiere decir alguien que ama el discurso y la filología es decía Reyes el arte de leer despacio y obviamente supongo que el mejor amor por el discurso o por cualquier otra cosa es un arte pues demorado ¿verdad? no aprisa y entonces con los griegos aprendemos mucho gracias a Reyes al conversar con los griegos como si fueran de la actualidad porque la idea dominante sobre los griegos a partir de Reyes tiene que ver con la noción de la virtud ¿qué es la virtud? la virtud es la fuerza que reconocemos en nosotros para ser nosotros mismos finalmente o sea virtud es seguir lo que podemos queremos y seremos seguirlo fielmente para realizarnos porque si no nos realizamos pues fracasamos y nos frustramos y nos convertimos en personas difíciles y entonces la virtud significa una cosa muy simple que todos servimos para algo que es una una especie como de ambición muy grande pero que hay que reconocer muy temprano para qué sirve uno mejor porque si no no se puede realizar y se frustra ¿verdad? y eso ¿cómo se logra eso? pues a través de cosas muy sencillas como hacer mucho con poco eso sería una de las lecciones de la virtud y luego o hacer de muy pocas cosas muchas decir más con menos palabras por ejemplo con las palabras justas y también gracias a la educación porque obviamente no somos virtuosos de un día para otro por milagro sino por trabajo y ¿para qué sirve entonces la educación? para ser felices o sea para realizarnos a nosotros mismos y cumplirnos desarrollarnos como seres humanos completos por lo tanto la educación supone que alguien nos dice algo nos conversa y con esa persona o maestro interactuamos porque para que la virtud se despierte en nosotros con un reconocimiento propio un auto reconocimiento necesitamos la luz de la atención que es que alguien nos mire nos hable directamente y despierte el lenguaje en nosotros porque el lenguaje si no va a quedarse dormido dentro de nosotros y como nosotros estamos hechos de lenguaje leer estudiar trabajar con el lenguaje nos desarrolla como seres humanos nos hace reconocer para que somos mejores y en ello florecemos o nos realizamos plenamente todo esto es el mundo que articula el pensamiento de reyes que es un pensamiento muy clásico en ese sentido sobre la realización individual como una responsabilidad nuestra y al final de estas lecciones diríamos de virtud está la más quizás importante que es yo soy lo que hago no lo que digo o lo que pienso o creo o opino sino lo que hago mis actos son los que dicen quién soy yo ¿verdad? y entonces en ese sentido Reyes es uno de los grandes pensadores latinoamericanos que contradice la tradición del fracaso en América Latina porque en América Latina ha habido un discurso que dice que nosotros somos hijos de la violación de la violencia que somos una desgracia histórica que somos hijos de una mezcla no resuelta y no armónica que hemos llegado tarde al banquete de la modernidad y así muchas cosas más ¿no? Mario Vargas Llosa se pregunta famosamente en una de sus novelas ¿en qué momento se jodió el Perú? pues nunca solamente cuando se lo dijo ¿verdad? en una novela es una frase de ficción pero si alguien dice bueno vamos a estudiar en qué momento ocurrió eso ya la teoría del fracaso diríamos se convierte en un método de lectura deficitario todas esas nociones de que estamos en el peor de los mundos que nos ha tocado la peor parte de la historia y que no tenemos por lo tanto futuro vienen de un cierto determinado en la visión de las cosas que nos destinan como seres humanos a partir de la raza de la nación del género de las clases sociales entonces si nos leemos como seres humanos a partir de esas causas obviamente vamos a estar destinados a un balance deficitario pero si nos leemos como pretendía Alfonso Reyes a partir de la noción de la realización personal como un trabajo a encontrar y que se llama la virtud de ser uno mismo lo mejor que puede ser pues obviamente no estamos fatalmente destinados sino que somos responsables de lo que podemos hacerlo y la idea de la virtud es muy sencilla porque todas las cosas quieren ser lo mejor de ellos mismos según el mundo clásico este vaso quiere ser el mejor vaso posible aunque sea un modesto vaso quiere realizarse como una forma plena este micrófono trata de ser el mejor micrófono está funcionando muy bien el micrófono hay que agradecerle que funcione tan bien esta mesa es un arquetipo casi una idea perfecta y esas sillas donde están ustedes yo nunca como estudiante conocí unas sillas tan buenas porque mi universidad era una especie de derivada de la silla perfecta que sería esta pero quizá por eso estudiábamos con más intensidad yo creo que si si era una clase una silla así de pronto me quedo dormido pero en fin y entonces ¿a dónde nos lleva todo esto? nos lleva al estudio de los textos de los discursos a través de la filología la filología o sea el amor de las palabras fue inventada por un señor que se llamaba Petrarca que descubrió lo que él llamaba unos papeles rotos y mezclados que eran los escritos de los clásicos griegos y latinos que nadie había editado y que él empezó a ordenar a limpiar a componer y de ese modo inventó la filología o sea toda gente que ustedes ven que tiene un amor por los papeles viejos que guarda boletos del metro etcétera ese es un filólogo en potencia porque tiene un amor a los documentos diríamos a la huella que dejan los documentos ese pasado memorioso y entonces Petrarca trabajó sobre esto y descubrió una cosa que todos los filólogos descubren que la antigüedad es mejor que el presente entonces le empezó a escribir cartas a Quintiliano a Cicerón a los grandes clásicos que había recuperado del olvido porque esa es la idea ¿no? el tiempo destruye los documentos pero el filólogo recupera los documentos para que se preserven y sirven para todos entonces el amor por el discurso lleva a eso a la recuperación de la memoria entonces escribió unas cartas Petrarca a Quintiliano Cicerón diciendo que tiempos maravillosos en los que ustedes vivieron en los que podían hablar griego hablaban de poesía de métrica de cómo debería ser la historia madre de la verdad etcétera mientras que a mí decía Petrarca me han tocado los peores tiempos estoy rodeado de comerciantes de ignorantes de mediocres odio salir a la calle porque me encuentro con los demás yo quisiera haber vivido en el mundo que ustedes vivieron para poder conversar con ustedes esto se llama la nostalgia crítica del filólogo que por relacionarse con los tiempos antiguos o pasados cree que esos tiempos fueron mejores pero en realidad lo que fue mejor fue la conversación porque lo que está reconstruyendo el filólogo es un modelo de la conversación por eso que el señor Montaigne un señor francés que vivía en un castillo se sentía muy solo y pensaba que qué bueno hubiera sido que Platón hubiera estado vivo cuando se descubrió América porque seguramente hubiera escrito sobre eso y leer a Platón hablando de América qué maravilla ya se sentía él conversando con Platón y estaba tan solo y estaba tan asombrado a la existencia de América su madre era española la OPCP que le dijeron que había unos marinos que habían llegado a un puerto cercano de América de las Indias y entonces él inmediatamente los contrató y era estaba tan necesitado de conversar que les pagó a estos hombres a estos marinos para que conversaran con él que es el colmo ya del filólogo que se siente desprovisto de una conversación interesante que tiene que pagarle a alguien para que converse con él y estos señores estos marinos no tenían nada que decir del milagro extraordinario que era el descubrimiento de América y se quedó muy decepcionado Montaigne pero mientras pensaba en estas cosas y como hay tantas costumbres en el mundo y como toda la gente cree una cosa en un sitio y otra en otro lugar inventó el ensayo y el ensayo es por eso un género del relativismo de la posibilidad de que haya muchas verdades y nunca una sola porque si creemos en una sola verdad ya no hay ensayo hay tratados normas leyes pero el ensayo es eso el ensayo es un desarrollo de la conversación como una inteligencia mutua una especie de reconocimiento del otro a través del lenguaje ¿verdad? y entonces esto nos permite tener muchos ensayos muchas verdades muchas posibilidades por eso se llama ensayar algo y de esa manera no hay un centro legítimo sino que hay muchas márgenes y estilos y verdades posibles yo creo que esto es muy importante para Reyes porque él es un gran relativista no piensa que hay una sola verdad para siempre ni una sola norma para siempre y creo que en ese sentido tiene razón porque América Latina no existiría si hubiese una sola verdad América Latina existe gracias a que hay muchas verdades muchas posibilidades de leerla ¿no? entonces la teoría del fracaso dice que América Latina está condenada a fracasar que y en cada país es diferente el énfasis ¿no? por ejemplo en Venezuela se dice aquí estamos no podemos ser modernos porque somos mestizos y somos un mestizaje híbrido desigual que no ha adquirido una forma que es un racismo terrible ¿no? cuando Sarmiento trató de aplicar como presidente de la República Argentina el modelo norteamericano que para él eran ferrocarriles inmigración y educación y fracasó en su memoria dice fracasé la culpa es la raza pero la culpa la tenía él o las ideas que tenía pero siempre hay alguien culpable fuera que es un destino fatal eso llamo yo la tradición traumática de la representación de América Latina y lamentablemente en América Latina por lo menos hasta los años quizás 80 ha predominado esta lectura del pasado histórico latinoamericano como una suma de fracasos ¿no? es cierto que muchas cosas no han triunfado ni han tenido éxito ¿verdad? pero leerlo así como un determinismo fatal pues es condenarnos a todos a una vida menos interesante de lo que podría ser yo creo que Reyes responde a eso cuando postula que la América Latina es una cultura nueva suma de todas las otras culturas como decía Borges y que es tan universal como cualquiera otra y que puede conversar con el pasado griego como con el pasado nuevo hispano el presente latinoamericano la tradición española francesa etc o sea nos hace ciudadanos del mundo diría bien entonces bueno Cervantes también sigue esta tradición filológica imagínense que Cervantes encuentra el Quijote en un mercado en Toledo dice él que es un manuscrito que está escrito en árabe y que lo va a hacer traducir para poder leerlo y ese libro traducido del árabe es el Quijote o sea que inventa una fábula filológica que es una genealogía de manuscritos para relacionarnos con ese discurso y el amor al discurso estaba permanente en el Quijote pero sobre todo creo yo en el hecho de que Don Quijote representa la escritura el discurso la letra y Sancho es analfabeto y representa la oralidad el mundo rural ¿verdad? el mundo premoderno la novela es ya una hija de la modernidad un género que nace y se reproduce con la imprenta pero hay una cosa extraordinaria en el Quijote creo yo que es cuan hay muchas cosas extraordinarias pero una especialmente para mí que es que Sancho aprende a leer en la novela es analfabeto al comienzo pero conforme avanza la novela y va conversando con Don Quijote Don Quijote se convierte en ese maestro cuya luz de la atención despierta el lenguaje en él como Alfonso Reyes en nosotros y Sancho va despertando del mundo rural y tiene una sabiduría llena de lugares comunes que son los refranes ¿no? y a alguna gente les entusiasma a mí me parecen unos lugares comunes terribles pero cuando lo nombran gobernador de la insula que es un montaje que un duque cruel ha creado para burlarse de él él juzga cada caso que se le presente creo que son seis como si leyera una novela cada caso que se le presente es como una novela y en efecto cada caso viene de la tradición literaria y los resuelve como si fuera un gran lector yo creo que en ese momento Sancho ha aprendido a leer y tiene lógica que la gran ambición del discurso y de la letra y de la cultura y de la civilidad y de la civilización sea que el otro que no lee pueda leer o sea que despierte en el lenguaje y que se realice como ser humano plenamente yo creo que esa es la gran lección de Reyes somos nosotros todos herederos de esa lección todos hemos leído a Reyes aun si no lo hemos leído todavía porque pertenecemos a esa dimensión de la fe en la creatividad que es infinita de los lectores de los estudiantes de los libros del amor por la literatura gracias tenemos ya aquí algunas preguntas para los panelistas una de ellas nos pide profundizar en las virtudes suponemos que dirigida al doctor Ortega profundizar en las virtudes en el sentido mencionado en la conferencia de Reyes para enfrentar la realidad y decirla a través del periodismo y a la vez trasladarla e imaginarla en su obra muy bien bueno el periodismo de Reyes es en realidad un periodismo literario que tiene que ver con el género que se llama la crónica crónica viene de cronos tiempo verdad es el discurso más temporal que hay es una especie de testimonio de retrato del instante y que tiene una gran tradición moderna la crónica nació gracias a la movilidad al transporte público digamos las primeras crónicas inglesas nacieron en el coche de correo y por eso eran tan largas porque los viajes eran muy largos digamos y luego en los trenes las crónicas tenían mucho espacio y conforme evolucionan los medios de comunicación desde las revistas hasta la prensa de hoy pues las crónicas están siendo más pequeñas y más rápidas las más breves están en Brasil que son cinco líneas que son el instante de un día digamos una gota de tiempo y Reyes era muy consciente de esta virtud diríamos de la prensa que permite conversar con públicos más amplios introdujo una crónica que funciona como imagen temporal como testimonio de su tránsito por muchos países y zonas y también como registro de lecturas entonces la crónica en Reyes es un género quizás ya híbrido no es solamente periodismo o lo es de otro modo es un periodismo reflexivo quizás y tiene que ver también con el ensayo que pues es un género por definición híbrido que se alimenta de muchos géneros y tiene que ver con el apunte y Reyes era capaz de hablar de hacer una crónica sobre la comida española por ejemplo que le gustaba mucho o sobre una fiesta o sobre un escritor o sobre un libro que había leído o sobre un acontecimiento era un cronista digamos que la crónica en esa época en los 20 sobre todo tuvo un gran auge en español y sí amplía el ámbito de la conversación diríamos la crónica le da un valor reflexivo al presente y nos hace pensar que el presente es lo que tenemos verbalizado y que podemos convertirlo en pensamiento e incluso goce y gusto o sea que eso me parece que es fundamental en la imagen de la crónica de Reyes por eso que tiene esa enorme actualidad a veces no sabemos de quiénes son las personas de que habla o los libros de los que discuten discurren no sabemos quiénes son esos autores o libros no hay necesidad de leerlos pero la conversación siempre es interesante porque tiene esa vivacidad del presente otra pregunta nos dicen ¿qué es lo más importante que leemos de México en Reyes? bueno yo creo que hay muchas cosas de México la idea de México siempre estuvo en la cabeza de Reyes estando en el país o estando fuera y sin embargo algunos de sus lectores algunos lectores críticos decían que él al salir del país que estuvo 20 años fuera que solamente se había concentrado en pensar en lo de fuera eso llevó a una polémica interesante en algún momento y es cuando se define cuando define Reyes esa necesidad de conocer lo propio para poder conocer lo universal para poder ser universal tienes que ser profundamente tú y tú eres también tu país yo quería agregar un poquito sobre el periodismo de Reyes es interesante ver Reyes como dice Julio efectivamente crea una forma de crónica que es verdaderamente rica jugosa y que independientemente del momento en el que está hablando de los personajes de los que está hablando alcanza niveles de universalidad por la calidad de los argumentos de la crónica por la calidad de los argumentos y de las propuestas que hace porque Reyes a lo largo de su obra no sólo la obra de crónica o periodística en general sino también su obra narrativa por ejemplo sus narraciones brasileñas que son extraordinariamente jugosas en cuanto a lo que aportan y son ricamente eróticas también bueno siempre está dejando propuestas originales Reyes no es un autor que repita lo que dicen otros sino es un autor como pasaba en el caso de Octavio Paz que lee 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 no solamente a través de lo que está escrito sino lee el mundo lo asimile después lo transmite y llega a proponer cosas muy importantes a partir de esa inteligencia en la transformación de lo que está asimilando entonces Reyes al escribir crónica al escribir artículo periodístico está no solamente transmitiendo un pensamiento sino que está modificando la forma misma de hacer el periodismo Reyes tuvo dos experiencias importantes como editor en España fue coordinador en una sección en el periódico más importante del momento en el cual se inspira el periódico El País para nacer que es el periódico El Sol y después él coordina una sección y adquiere mucho callo mucho callo mucha sensibilidad ante el trabajo periodístico concreto y después perdón en Brasil es editor de un periodiquito que se llama Monterrey que tiraba 300 ejemplares por número editó no más de 14 15 y allí la crónica se convierte en correspondencia se convierte en una conversación con los amigos y una conversación con los lectores en general de manera muy inteligente logra Reyes transmitir no solamente como escritor de crónica sino como editor de crónicas de amigos logra transmitir el sentido de la correspondencia en lo que José Emilio Apacheco ha visto como el primer intento de realizar un blog entonces Reyes yo creo que fue brillante en eso y la que le hizo prosa pues sostiene toda esa importancia de las ideas también otra pregunta que nos hacen es ¿qué opinión les guarda sus textos personales sobre la enfermedad específicamente memorial a la facultad y los cuatro avisos? bueno yo recuerdo poco el contenido de estos dos trabajos lo que sí recuerdo es otro escrito sobre la enfermedad no sé si bien incluido en uno de ellos dos que es uno de los ensayitos más extraordinarios que he leído sobre uno mismo porque es un estudio de uno mismo a partir un estudio de la enfermedad venérea a partir de los hallazgos del momento y de la experiencia personal y eso lo lleva a Reyes a meditar no solamente sobre la medicina y sobre la enfermedad sino sobre uno mismo como ser humano de los errores que comete de cómo subsanar esos errores y del sufrimiento que conllevan porque incluso él habla del sufrimiento físico de las inyecciones de dónde tenían que ponérselas y qué tipo de sustancia le inyectaban y de veras transmite así la sensación horrible del dolor producido por un pecado digamos un pecado cometido un pecado de juventud pero que lo acompañaría a lo largo de su vida no solamente por las secuelas de la enfermedad sino además porque esas pasiones lo acompañaron toda su vida entonces yo creo que además hay que tomar en cuenta una cosa muy importante que el hijo de Reyes fue médico un cardiólogo eminente y que incluso escribió un libro sobre patología y que Reyes seguramente nunca estuvo alejado de la propia formación del hijo como médico y el hijo nunca estuvo alejado de la formación del padre como humanista y como un personaje pues como pasa en el Ariel de Rodó que él sigue las ideas de la formación de un ente completo no de un ser humano parcial sino en el que igual el interés por la medicina por las ciencias por la tecnología y por las monedas vayan al parejo siempre entonces yo creo que es interesante ver en Reyes que podría tratar un asunto sobre ciencia pura y dura e igual sobre medicina e igual sobre humanidades o escribir un cuento erótico yo insistiría un poquito sobre la pregunta sobre México si nos podrían decir cuál sería el concepto o la visión de México que podemos encontrar en su obra yo creo que el concepto de México en Reyes es amplísimo que México fue para él la piedra de toque de su vida y no es extraño que fuera así puesto que a México lo lleva en lo más profundo de su ser a partir de lo que ya mencioné en lo que leí y es que Reyes que a los 16 17 años está empezando a escribir poesía está empezando a escribir algunas crónicas sobre pintura sobre autores griegos con una idea que en su familia que fue una familia de políticos se veía como una cosa mona una cosa simpática claro él es el sensible de la familia los otros somos los que conocemos el país los que sentimos a profundidad el alma nacional y después resultó con que los hermanos de Reyes sobre todo uno de ellos y el padre de Reyes no entendieron el futuro del país entendieron el presente que era un presente de dictadura y entendieron ciertas partes terribles del pasado pero no el futuro y Reyes sí porque Reyes se metió a partir no solamente del conocimiento de la historia de México sino del conocimiento de la sensibilidad del país que él mismo sufrió como exiliado político como una gente que siempre se vio por los políticos marginado por ser hijo de un golpista bueno él lo entendió mucho mejor entonces yo creo que Reyes si uno sigue hay algunos escritos que son fundamentales por ejemplo México en un nano es Brasil en una castaña México en un nano es al hacer el contraste de los dos países uno entiende como Reyes a lo largo de sus 20 años de exilio y de diplomacia en el exterior fue sensibilizando su todas sus todas sus este todos sus sentidos digamos redundando en esto ante lo que era México entonces México es para él mucho más que solamente escribir sobre México México es algo que se siente que se vive incluso en la tragedia tenemos un par de minutos más no sé si Julio quiera concluir algo sobre México en general concluir bueno contaré una anécdota que nos contó Carlos Fuentes que es que bueno Reyes coleccionaba absolutamente todo todo su correspondencia su diario incluso en la correspondencia parece que cuando había una opinión así que no era muy buena sobre él o algún reclamo que le hacían editaba editaba el pasado como buen filólogo para que el porvenir no leyera esas cosas malas digamos o sea que intervenía en construir su propia imagen pero tenía una criada que había visto que Reyes escribía mucho guardaba sus cosas y rompía unos papeles y los tiraba al cesto de papeles entonces ella cuando se iba a Reyes los recogía esos papeles los planchaba y los guardaba en un gran folder y les puso como título papeles rotos de Alfonso Reyes o sea la criada era filóloga también de Alfonso Reyes de Alfonso Reyes de Alfonso Reyes de Alfonso Reyes